Es para que él se recuerde A ver, Samuelete, enciende A ver Muy bien, a ver Ups, esta no se deja Ya está Muy bien Cumpleaños feliz ¡Aquí no hace un video! Cumpleaños feliz Te deseamos Todos Cumpleaños feliz Piensa un deseo Piensa un deseo Te quemas Estoy bastante impresionado He alcanzado la nota de cumpleaños feliz A ver Venga, venga Pero no lo digas el deseo No, perdón ¡Ey! Es mi deseo A ver Ya Muy bien ¡Bien!